Ok, ese es seco chiquita, ese es para ti mi amor, con mucho cariño y con mucho corazón, para ti, ok, eres mi princesa, mi amor, te amo Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tu, la persona que ha robado este humilde corazón, que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tu Chica como tú no me encontré en un mil de años, tú eres, tú eres la razón por la cual yo sonrío, quiero estar a tu lado cada vez que tú sientas frío Te juro que por ti daría hasta mi vida, si tú quise nos vemos es escondidas amor, sabes que, sabes que yo contigo yo viviría un eterno y que la gente sepa que tú eres mi felicidad Porque cada vez que te veo, siento que eres la princesa que deseo, me enamoraste con tu sonrisa y ahora mi corazón siempre se acelera tan deprisa Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tu, la persona que ha robado este humilde corazón, que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tu Eres la persona que más bonita porque solo con tu sonrisa y esa sonrisita amor Eres la persona que enamoró mi corazón y eres quien me apoya cuando estaba en depresión Eres esa chica que sepa enamorarme, solamente tú sabes como amarme Eres esa chica especial, solo contigo me siento tan original Para ti me haría el ladrón para robarte besos, pero que robarlo Me dejó los pies y lo regreso Que a ti tiene mi corazón que dice que tú eres la razón por la cual yo escribo esta bonita canción Aquí tiene mi corazón que dice que tú eres la razón por la cual yo escribo esta bonita canción Amor, te quiero a mi lado porque me he enamorado, eres tu, la persona que ha robado este humilde corazón, que solo quiere estar contigo, mi princesa perfecta, eres tu Porque hay amor, gracias por llegar a mi vida, porque tú eres esa persona tan bonita Porque te amo, te quiero, te adoro, es que eres mi princesa, mi adoración Tú sabes que te amo, te quiero, porque tú eres esa chispa que me robó mi corazón Me nominaste, porque te amo y te quiero, mi amor Te amo, te quiero, te amo y te quiero, te amo y te amo Mi te quiero, sí, te amo y todo